Gracias al Dr. Straits, malvado, he hackeado un Minecraft y he vendido la Steam de Colombo.exe ¿Qué? ¿Eso es el diablo, güey? No mames ¡Aaah! ¡Torrele, güey! Chicos, en este video entramos con la versión más terrorífica de Colombo, chico, el .exe Así que no olviden dejar su gran like, suscribirse, activar la campanita Y por favor, usen mi código TUPACPAI para poderle alimentar a mis gatitos No vi, vi audito, gatito Sí, güey, no mames ¡A la verga! ¿Dónde estamos, ratas? ¡Anaquita! ¿Y dónde estás tú? ¡Qué pedo, güey! ¿Dónde están? ¿Cómo se juega su mamá? A ver, tranquilo, tranquilo, vale, vale, miren, lo voy a traer aquí conmigo, ¿vale? ¡What the fuck! ¡A la verga, güey! ¡Qué asco, güey! Se fue horrible esa perra, ¿quién del miauz? ¡Me da ganas de vomitar! ¡Pues tú cállate, rata! ¡Esta horrible! ¡No se parece ni a la del Fortnite! ¡Ey, yo también tengo el skin de miauzcu, ¿lo sabes? ¡Ah, sí, pero no es mejor que la mía, Rafa! ¡Seguro! ¡Ay, su puta madre, qué pedo! ¡Puta madre, saca! ¡Ven a hackearse el Minecraft! ¿O qué pedo? ¡Sí, güey, no mames! ¡No, amigos, no! ¡Pinche hacker pendejo! ¡Toma, toma, toma! ¡No me mates, amigo! ¡No me mates! ¡Para eso me haces descargar tus mamales, güey! ¡Pes andar hackeando Minecraft! ¡O qué pedo! ¡50-50! ¡No, no, 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 amigo! ¡No, tranquilo! ¡Cállate, locico, rata! ¡Y tú, rata, muestra la skin del clombo! ¡Quieres que te parta tu pinche madre, tundo! ¡No, no, no, no! ¡Para aquí, cálmate, cálmate, ¿vale? ¡No, mames, qué pedo! ¡Es el pinche clombo! ¡Cállate a la verga! ¡Deja tomar foto! ¡Vale, vale, vale! ¡Me voy a quedar quieto ahí, ¿vale? ¡Quieresito! ¡Pues nuevas, chicos! ¡Aquí tenemos aquí la skin de clombo! ¡De Fortnite en Minecraft! ¡Vale, amigos, espérenme un rato, espérenme un rato! ¡Escúchame! ¡Tengo que ir al baño, güey! ¡Espérenme un ratito, ¿vale? ¡Se caen, se caen! ¡Se caen! ¡Voy a grabar mi tic-toc! ¡Váyaselo, cinco, rata! ¡Ching-ing a tu madre! ¡Yo voy a grabar primero! ¡Vale, chicos! ¡Me he muteado! ¡Ahora empezá en el plan Colomo.exe! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡A ver, a ver! ¡Primero vamos a ponerlo de noche! ¡Qué pedo, güey! ¡Se hizo de noche! ¡Vale, y ahora! ¡Espérate! ¡Voy a grabar otro tic-toc! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Córrele, güey! ¿Por qué? ¡Qué pedo! ¡No mames, güey! ¡A la madre, güey! ¡Córrele, córrele, güey! ¡A la verga, a la verga! ¡Córrele, güey! ¿What the fuck? ¿No se dan cuenta que soy yo, loco? ¡No mames! ¡Una trampa! ¡Estás pendejo, güey! ¡Güey, ven rápido que me va a matar! ¡Me voy a perder mis diamantes! ¡No, tú estás pendejo! ¡Pinche clomo.exe! ¡No mames, güey! ¡No, ya está! ¡Yo me voy del server, bro! ¡Yo me voy! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, ya me tienes que cagar! ¿Qué pasó? ¡Chingas a tu madre, güey! ¿Qué pasó, amigos? ¿What the fuck? ¿Por qué se salieron del server? ¡Güey, es que el pinche clombo cambió como a .exe! ¡Ja, ja! ¿Cómo que .exe? ¿Qué dices? ¡Qué, güey! ¡Se puso como los ojos rojos, güey! ¡Sí! ¡Me quitó todos mis diamantes! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck, amigo! ¿Pero dónde estás? ¡Métete, métete, panajita! ¡Métete! ¡Otra vez, güey! ¡Es pendejo! ¡Yo no me voy a meter! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja! ¡Pero, amigo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que todavía no es una broma! ¡Soy yo, ¿sabes? ¡Es mi esquí de clombo! ¡Sí, gracias a tu madre! ¡Sí, gracias a tu madre! ¡No, gracias a tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Aigo, tranquilo! ¡Que no es una bromita! ¡Una bromita! ¡Soy yo, ¿sabes? Solo son texturas! ¡Le cambié la textura al clombo! ¡Guay, se ve bien pinche terrorífico, güey! ¡No mames! ¡Sí, pinche miedo, güey! ¡Ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Vale, vamos, vamos, güey! ¡Vale, amigo! ¿Quién quiere que le dé este estilo? ¡Pero en Fortnite! ¡No, chingas a tu madre! ¡Tú me asustaste! ¡Si no quiero la... ¡El mugre es quien da clombo.exe! ¡Ja, ja! ¡Pero, amigo, era una broma! ¡Chingas a tu madre, Sasuke! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Pero tampoco es para tanto! O sea, no da tanto... ¡A la verga, güey! ¡Sí, da mierda! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Por fin te une, rata fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué quiere? ¡Oye, amigo, tú tranquilo! Que he hablado con Epic Games y te va a cerrar la cuenta. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo? Que te la va a cerrar por pringado que no me das la tienda, gilipolles. ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, amigo, escúchame, escúchame! Te voy a dar la tienda pero si me haces un favor. ¿Qué favor quieres tú, rata? ¡Hagamos un PvP! ¡Va a ver la que te va a caer, hermano! Te voy a hacer un PvP y te la voy a reventar toda. ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, pero no va a ser un PvP en Fortnite! ¡¿Cómo?! ¡Pero qué es esa mierda, tío! ¡Que no tiene ni gráfico! ¿Dónde echas? ¿Dónde echas a ratas? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Tío! ¿Pero esa skin de mierda qué es? ¡Menuda mierda, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, pero por qué te une de mi skin de Fortnite? ¡Ay, yo la hice, amigo! ¡Es que de Fortnite y Minecraft! ¡Menuda pinzales de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, amigo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vale, vale! ¡Vamos al PvP! ¡Vale, rata! ¡Que no tengo tu tiempo! ¡Que te voy a reventar ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojito! ¡Que he sido un ex-jugador de Minecraft, eh! ¡A que te reviento! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Vale, vale! ¡Comprovémoslo! ¡Comprovémoslo! ¡Pero mira cómo te quito! ¡A mira cómo te tiro las flechitas, rata! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, cálmate, cálmate! ¡Que un profe de mal, tío! ¡Espadita, toma pa' tu casa! ¡Que te reviento! ¡Pa' tu casa! ¡Ja, ja! ¡Bueno, amigo, amigo, amigo! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Tranquilo! ¡Déjame respirar un poco, ¿no? ¡Déjame respirar! ¡Vale, venga, rata! ¡Que yo le das una chance! ¡Anda, porque me das pena! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, pero calmado, calmado, amigo! ¡Venga, que te espero, rata! ¡Cúrate! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale, 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 amigos, ahora me he muteado! ¡Vale, ahorita voy a sacar en la esquina del verdadero Colombo a ver qué tal reacciona, loco! ¡Que tanto estás, rata, rata! ¿Me tienes miedo o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No, nada de miedo, amigo, es que...! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué dice, hermano, el puto Colombo?! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué pasa, amigo, qué pasa?! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que no me revienten, loco, que es el puto Colombo! ¡What the fuck?! ¡Es el Colombo! ¡Me lo quiero hacer, Puede, contra Colombo, hermano! ¡Quítate esta skin, que es muy tierno, tío! ¡Que no puedo pwepear contra Colombo, que los traigan al mapa de Fortnite! ¡Vale, vale, 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 amigo, tranquilo, tranquilo, pero volteate, me voy a poner otra skin, ¿vale? ¡Pero date la vuelta, date la vuelta! ¡Ok, ok, rata, cámbiatela ya, para pwepear bien, anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, amigo, vale! ¡Y ahora, ¿qué te parece?! ¡Ew! ¡What! 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 ¡What the fuck?! ¡¿Qué?! ¡Aa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, amigo, qué pasa? ¡Mira, mira, mira, que te revisto, que te revisto! ¡Tío! ¡Qué onda! ¡Qué onda te colombo! ¡Loco! ¡Que es el puto Colombo.es! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo te reviste, mira cómo te revisto! ¡Tío! ¡Me puta madre! ¡Que me da mi puta miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pero es el puto Colombo.es! ¡No, no me mames, que te construyo como Fortnite, ¿eh? ¡Dame más, tú, lloro, que te haga unas noventa, que te quedas flipando, ¿eh? ¡Ja, qué pedo, amigo, ¿qué estás haciendo? ¡Mira, mira, que te hago unas noventa! ¡Mira, mira, que no me pueden matar! ¡Me reconstruyo, me parezco, tomar las pistas, tomar solito, venga! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, niño rota? ¡No, no, pero no me notes, tío! ¡No te haces de mierda, que da un puto miedo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Qué puto miedo! Las exclusivas del Fortnite Tú no las tienes Y yo las regalo ¡Ja, ja! Y no lo puedo superar ¡Ja, ja! Sé que tú las quieres Quédate mirando ¡Ja, ja! Las exclusivas del Fortnite ¡Ja, ja! Te burlas de mí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!